Hola amigos y amigas de Youtube, aquí BabyMix reportándose en un nuevo video para el canal, y pues bueno gente en esta ocasión trayéndole este Hatching Feeling versión 3.0 después de un buen tiempo de espera, aclaro que esta es una beta de traducción, y que significa esto? Significa que el juego no está del todo traducido, pero al menos es disfrutable, el traductor del juego ha sido Himiko S, en la descripción les dejaré el enlace a su canal de Youtube para que le agradezcan por esta traducción, en fin los links de descarga estarán en la descripción tanto para Android y PC. Una cosa importante es que el juego en Android es compatible solo con Android 5.0 en adelante. Y bueno gente eso es todo de mi parte en este video, nos veremos muy próximamente, Black fuera. Black fuera, 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 Black